En ese sentido, pues estamos, como saben, en el trabajo de planificar, nos habíamos marcado esa, digamos, esa estrategia, de dar respuesta a los nuevos escenarios que se plantean. La Policía de Aedes ha sido una policía que ha mantenido un compromiso muy activo con su comunidad, que ha mantenido una presencia y una capacidad de respuesta, yo creo que más que aceptable, en la que se han hecho grandes esfuerzos de formación, de adaptación, de respuesta, en un municipio complejo, muy complejo, donde para empezar a hablar hay dos realidades, la realidad turística por un lado, que exige un nivel de respuesta que es diferente del nivel de respuesta que hay que dar a una comunidad, digamos, estándar, normal, residencial, de residentes, compleja también, y en la que además se introduce un conjunto de elementos que tienen que ver con el mundo contemporáneo y que aquí tienen un plus de actividad, que son, digamos, las nuevas dinámicas sociales. No voy a decir los nuevos problemas, las nuevas dinámicas sociales. Llámese inmigración, que es un fenómeno del mundo contemporáneo que nosotros tenemos y al que hay que dar respuesta también. Llámese también todo lo que es el problema de violencia doméstica, problemas con menores, y la presencia también en los núcleos comunitarios de residentes, en los que hemos querido establecer un nivel de respuesta y de acción muy adaptada a las necesidades reales de esos municipios, con la creación de la policía comunitaria, que yo creo que ha sido una experiencia muy, muy interesante, de la que estamos muy contentos, sin duda mejorable, pero en el camino de la cual estamos intentando, estamos intentando, no, más que intentando, estamos esforzándonos por avanzar en ese nivel de respuesta que nos parece muy, muy adecuado y muy aceptable. Y después también en la transversalidad de una policía que tiene que trabajar en una acción municipal que nos hemos planteado como de conjunto, es decir, la acción municipal no es la suma de la policía, más cultura, sino es un conjunto de respuestas a un conjunto de necesidades de unos ciudadanos que nos han elegido para eso. Y para eso, pues, intentamos adaptarla y ponerla en marcha. En una nueva etapa que hemos abierto, que hemos abierto, y en la cual llevamos seis meses trabajando para readaptar toda la herramienta, todo el mecanismo, todo lo que es el ayuntamiento, a las nuevas exigencias y demandas, a profundizar lo que ya hemos hecho, mejorar lo que está funcionando, corregir lo que está disfuncionando, introducir los nuevos servicios y las nuevas respuestas que tenemos que dar. Eso exige un esfuerzo por parte de la policía, también por parte del grupo de gobierno, y en ese camino un poco estamos. Dentro de ese nivel de planificación que nos hemos marcado, y sin perder de vista que la policía no se puede parar, porque tiene que ser ni la policía ni el ayuntamiento, ni el alcalde, ni nadie. Es decir, eso hay que simultanearlo con el trabajo diario y con la exigencia y con el nivel de presencia diario que tenemos que mantener, y en ello estamos. En este momento, lo que se ha pedido, como se ha pedido a las demás concejalías, y en lo que se está trabajando en serio, es en el reglamento orgánico de la policía. Tenemos un reglamento, pero creemos que llega el momento de modificar ese reglamento, de reflexionar sobre él, y se abre un proceso participativo en el que vamos a establecer un nuevo reglamento. También un proyecto de estructura orgánica y funcional de la policía local, como elementos de, digamos, de planificación y capacidad de respuesta. Un proyecto también de nuevas necesidades de recursos humanos hasta el año 2013, que nos permita tener un horizonte e ir incorporando los nuevos recursos de manera que puedan ser metabolizados, bien metabolizados, por el conjunto de la organización sin estridencia y produciendo las respuestas adecuadas. Y luego también, en un plan de trabajo que tiene que ver ya no solo con la policía, sino que es más transversal, que es la optimización y la eficiencia de recursos, la modernización, no sé si a palabras mía afortunada, pero yo creo que responde bien a lo que queremos hacer, la modernización de los procesos y de los protocolos de actuación, de manera que los recursos estén todos optimizados, o sea, tanto los humanos como los materiales estén perfectamente optimizados y eso nos permita evaluar las necesidades de crecimiento. Pero primero, ver que todo el sistema está funcionando adecuadamente, que no se está desperdiciando tiempo, que no se están desperdiciando recursos, complicando procesos, sino todo lo contrario, simplificándole. Esto exige un esfuerzo por parte de todos y un trabajo en el cual estamos, y desde luego la policía está también. Estamos trabajando en un borrador en el que vamos a participar también, que va a haber un proceso de participación de buenas prácticas de la policía local, que es muy, muy importante. Y luego los nuevos proyectos, la incorporación de las nuevas instalaciones, que se producirá con carácter medio, a medio plazo está el edificio prácticamente terminado, y que, como saben, responde también a un concepto, yo creo que nuevo, del papel de la policía local, es decir, que es ese papel más transversal, más transversal. Es decir, ese edificio, manteniendo el que ya tenemos, que digamos es el convencional, va a ser un edificio que va a ser el espacio físico de una forma de trabajar muy transversal, y que tiene mucho que ver con la comunidad. Tanto en el tema de intervención comunitaria y mediación, en el que estamos avanzando, como en el tema de policía comunitaria, como en todo el tema que tiene que ver con la familia, menores, violencia doméstica, apoyo vecinal, conseguir que la convivencia sea la mejor posible. Y aprovecho para meter la cuña también de que seguimos trabajando en el plan A-D-G-Convive, como un instrumento también al servicio de todo este plan de trabajo en el que la intervención comunitaria incluye el trabajo de la policía, pero también el trabajo de los agentes sociales, asistentes sociales, psicólogos, educadores de calle que vamos a introducir, en fin, y todo el proceso de mediadores, etc.